Un cuerpo de masa 3 kilogramos se mueve por una superficie horizontal con una velocidad de 20 metros por segundo. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,1, calcula el espacio que recorre hasta parar. Como todos los problemas de este tema, se usa el principio de conservación de la energía. Y dirás, si no se conserva, si se pierde, no se conserva, se degrada en forma de calor del rozamiento, pero la energía del sistema total se conserva. Entonces, tenemos un cuerpo sobre un plano horizontal, tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo, ¿y qué fuerzas actúan sobre él? En principio ninguna, salvo la fuerza de rozamiento. Luego está el peso, que es la fuerza con que la tierra tira de él, y la normal, que es la fuerza con que el suelo empuja la piedra, porque si no se caería hacia abajo. Entonces, sabiendo esto, lo puedo hacer por energía o por dinámica. Lo voy a hacer por energía, ¿vale? Para mí, el principio de conservación de la energía cuando hay rozamiento es que la energía inicial se gasta en el trabajo de rozamiento y en la energía final del objeto. Si tuviera energía cinética y ponencial, sería energía cinética inicial más energía potencial inicial, igual a trabajo de rozamiento, más energía cinética final, más energía potencial final. La energía potencial no influye porque la altura es cero. Energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. El trabajo de rozamiento es mu por n y n sabemos que es m por g. Esto tiene que ser ya automático. Por E X La energía cinética final es cero y la potencial es cero. Estos problemas tienen que ser la masa no influye. ¿Ya la he calculado? Así me gusta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué dice? 20 al cuadrado es 400 entre 2, 200. Ah, vale. Y 0,1 por 9,8 es 0,98. 204. Muy bien. Nivel 1 superado. 304. 204. 205. 205. 215. 207.